Compañero Gustavo Galino, coordinador de Tele12.com. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ansiosos. Tenemos muchas preguntas para hacerte. La gente quiere saber mucho. La gente está ansiosa. Me parece bárbaro. A la gente le llega de golpe en el WhatsApp. Vos estás hablando y te ponen una... Dice, actualizando. Usted quiere y te pregunta y te pone... ¿Está de acuerdo? Y vos te manda un chorizo así. Yo no leo esto. Yo no leo esto. Yo le doy ok. Que sea lo que Dios quiere. Claro. ¿Qué se hace con él? ¿Qué está pasando? Me acuerdo con que escuchemos todas sus conversaciones y utilicemos todo esto con un fin comercial. Claro. Y vos aceptás. ¿Qué está pasando? Erranquemos por WhatsApp. Contanos un poco. ¿Qué onda? Dale, les cuento. Bueno, con WhatsApp lo que sucede es algo que ya se venía esperando hacía un tiempo. Vale la pena recordarles que WhatsApp es una empresa que en 2014 fue adquirida por Facebook, por el grupo de... Ah, ¿verdad? Bueno, de este conglomerado de plataformas de redes sociales. Y a partir de ese momento, de esa compra en 2014, por una cifra astronómica, 19 mil millones de dólares... Pero para, 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 una consulta. ¿Era de un dueño eso antes? ¿Era de alguien o era también? ¿Era de un carrito? Era de tu WhatsApp. Exactamente. Tenía un grupo de propietarios que fueron los que la fundaron. Facebook compra la aplicación, viendo ya todo el potencial que tenía en aquel momento. Estamos hablando ya hace más de seis años. Y bueno, lo que termina de consolidar en este tiempo es, por un lado, esa masividad. Estamos hablando de más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo de esta aplicación. Y después, por otro lado, fue desarrollando los últimos años, a partir, como decía, de la compra de Facebook, el tema de, bueno, cómo podía aprovechar toda esa información o todos estos datos que han ido recabando con fines comerciales, como por ahí comentaba Alpasarlou. Entonces, lo que se fue generando con WhatsApp también fueron servicios pagos para empresas. Por ejemplo, si ustedes han interactuado con alguna línea de WhatsApp de una empresa, verán que ofrece otro tipo de interacción y otro tipo de soluciones. Bueno, esa línea paralela más empresarial, de alguna manera, también fue empujando este fenómeno de, bueno, de alguna manera, hacer una conexión entre los datos que se obtienen de la plataforma de WhatsApp con lo que ofrece Facebook como una plataforma que tiene varias redes sociales, en las cuales también, obviamente, se está vendiendo servicios, vendiendo publicidad, generando segmentación de públicos. Entonces, bueno, en realidad, en sí, lo que está informando WhatsApp no es nada novedoso. Era muy esperable que esto sucediera. Y, de hecho, hay muchas dudas sobre si, en realidad, muchos de los que nos están contando ahora ya no venía sucediendo. ¿A qué me refiero? Bueno, básicamente a que esa información, esa metadata, quizás es un término que algunos en casa ya han escuchado alguna vez. Bueno, esa información que no es, a ver, no piensen en las conversaciones, no piensen solamente en si yo le digo algo a otra persona, porque eso, en realidad, bueno, no sería lo que está en juego en este caso. En este caso, estamos hablando de otro tipo de información, que es la que viene de la mano del usuario, por ejemplo, de qué tipo de teléfono utiliza, desde dónde lo utiliza, qué número de teléfono tiene. Lo que se busca en este caso es la información que ya tiene Facebook a través de su plataforma, de la propia Facebook, de Instagram y demás, poder vincularla a la información que tiene en WhatsApp. De esa manera... A entrelazar todo, ¿no? Sí, sí. Exacto. Y de esa manera lo que va a poder lograr, bueno, de alguna manera Facebook, es tener una base muchísimo más pulida y conocer también con una profundidad mayor a sus usuarios, que estaban, en este caso, aparentemente un poco más dispersos porque estaban cada uno en cada plataforma. Sí, o capaz que vos estabas en Facebook, pero, claro, les faltaba esa otra info tuya de... Claro, pero ¿cuánta información más tenemos a través de WhatsApp que no se tiene en Facebook? Es hasta más privado todavía. Sí, por eso. Bueno, en realidad, no es que haya más o menos información, sino que lo que vos lográs es, de alguna manera, poder unificar usuarios, que después cuando vos haces una segmentación, bueno, vas a poder ser mucho más preciso en saber, bueno, no solamente lo que yo les comentaba, la ubicación, el tema de la IP, ahora han escuchado hablar también de ese término. Sí, transacciones también dice, hay una palabra que dice transacciones. Habla de las transacciones, sí, ahí entras en un terreno en el cual también genera mucha duda y sobre todo mucha especulación sobre qué significa o a qué nivel WhatsApp va a informar sobre qué tipo de transacciones hacen sus usuarios. Entonces, obviamente acá estamos hablando no de lo que sucede dentro de la transacción, sino de un dato que es, digamos, de menor privacidad, si se quiere, que es, bueno, este usuario hizo este tipo de transacción, no exactamente con qué operador o a través de qué servicio. Sí, bueno, pero se responde en dúo, cuáles son los gustos, qué quiere, qué maneja. Por ahí va, después es importante obviamente entender que las conversaciones y los datos que están dentro de las conversaciones siguen estando cifrados. ¿Esto qué quiere decir? Que la información va de un punto al otro, de un usuario al otro, encriptada y que no se puede, o bueno, o en teoría no debería ser intervenida. Esto está por fuera de esta actualización. Está bien que pongas esas comillas si querés, porque no hay una gran confianza todavía en los usuarios. Y la palabra confianza creo que hoy en esta conversación la voy a traer varias veces, porque en definitiva es un poco lo que explica lo que estamos viviendo, este fenómeno de entender realmente qué estamos cediendo a nosotros y a cambio qué estamos recibiendo o qué percepción de seguridad en el producto. Y entender que el gratis no es gratis, ¿no? Nunc, sí. Claro, sí, sí, sí. 100%. Obvio. Nuestros datos valen muchísimo, valen muchísimo obviamente cuando son utilizados masivamente, cuando son integrados a una gran base de datos, a una gran nube de datos. Y eso es algo que estas empresas se han dedicado a utilizar. Lo que quieren hacer ahora es dar un paso más. Y esto está bueno también explicar el contexto en el cual se da, que es de una confrontación muy fuerte entre Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y dueño de todas estas empresas, con el Congreso de Estados Unidos por un lado y con la Unión Europea por otro. Porque vale la pena comentarles que los usuarios de la Unión Europea, por ejemplo, no van a estar sujetos a estas modificaciones. ¿Por qué? Porque hay una legislación en la Unión Europea que no permite que se transaccione con algunos o muchos de esos datos que ahora WhatsApp anuncia. Lo que pasa es que también vemos que las leyes quedaron muy por detrás de la realidad, ¿no? Hay como vacíos ahí, ¿no? Hay vacíos. En esta zona nada de seguir las leyes de la Unión Europea, ¿no? El tema de la protección de datos. Lo que me llama la atención bastante es que dentro de Estados Unidos, el WhatsApp no es lo popular que es acá. La mayoría de los pibes, todos no usan WhatsApp dentro de Estados Unidos. ¿Y cuál es la aplicación? Y tienen tipo el Messenger de Apple y esas cosas. Hay una aplicación ahora, hay muchos que decían en las redes que se habían pasado del WhatsApp a otra aplicación. ¿Cuál es el que se utiliza mucho? Bueno, siempre están como alternativas. Telegram, por un lado, que es una aplicación también con mucho éxito y que ha, sobre todo, de alguna manera ha cautivado a usuarios que se sienten realmente poco seguros o tienen una baja confianza en WhatsApp. También está Signal, que es otra aplicación que tiene un uso bastante importante. Pero como decía Maxi, también varía mucho las preferencias y cómo se usa, por un lado, en algunos países que tienen marcadas tendencias distintas y también en lo que son las edades. Muchas veces hemos visto, con Facebook, por ejemplo, es uno de los casos más interesantes, cómo se van dando ciertas migraciones de los usuarios cuando aparecen nuevas plataformas que son más atractivas. Ni qué hablar si hablamos del mercado chino, donde obviamente se usan otro tipo de aplicaciones como WeChat, que ofrecen una gama de servicios mucho más amplia. Claro, y otro mercado, además son... Y los rusos también, Rusia tiene como su Instagram, aparte, sus cosas... Ahora, Gustavo, recién mencionabas al Congreso de los Estados Unidos y hablemos un poco de lo que está pasando con el presidente Donald Trump después de todo lo que ha ocurrido en el Capitolio. Qué semana, qué semana tremenda de información. Y bueno, de algo que venía... A ver, también, esto es algo que se podía vislumbrar desde el punto de vista de la tensión que ya se venía dando entre Trump y las redes sociales y los principales servicios de redes sociales. ¿Por qué? Bueno, porque Trump llega a la presidencia apoyado en gran medida en el uso de las redes sociales. Eso está comprobado. Y también, sí, con lo de Facebook también, toda la movida que hubo ahí, ¿no? Exactamente, con qué pista analítica, con la venta de datos a terceros, con la posible hipersegmentación de usuarios, sobre todo en zonas rurales en el sur de Estados Unidos. O sea, hay mucha evidencia y hay mucha investigación que ha demostrado que ahí hubo una influencia muy importante. Entonces, Trump llega a la presidencia un poco apalancado en eso. Pero luego, a partir de su mandato y de la evolución de algunos hechos, Trump empieza a confrontar muy duramente con algunos medios y con las redes sociales. Y ahí se genera un quiebre y se genera un cambio de actitud y de postura muy grande de las redes sociales. Que, bueno, pasar de una neutralidad exagerada y a veces hasta cómplice de un montón de cosas. Y acá me lo amplio mucho más, no solamente referido a Trump, que es uno de los ejemplos más claros, sino en otros contextos y en otras situaciones. Y, bueno, ese cambio de actitud termina derivando en dos momentos, ¿no? En un primer momento, cuando, bueno, a partir de algunos hechos, sobre todo una explosión de grupos sociales que presionaron mucho las redes sociales para que controlaran un poco los mensajes y, sobre todo, moderaran lo que estaba circulando en Twitter, en Facebook y demás, aparecen las etiquetas, aparecen las advertencias de que, bueno, determinados contenidos podían tener aspectos que eran discutibles o que no estaban comprobados o que estaban en un proceso de revisión. Ese fue el primer paso. Después, con las elecciones de Estados Unidos, con el intento de reelección de Trump y esa campaña tan feroz que tuvo con Biden, lo que pasó fue que eso escaló. Y ya, además de etiquetas, aparecían directamente bloqueos de contenido con advertencias que, lo que te decían era, bueno, esto que está poniendo, en este caso, el presidente de Estados Unidos, nada más y nada menos, no cualquiera, es un contenido que, bueno, puede contener falsedades, digamos, o inexactitudes para no ser tan categórico. Y, bueno, y ahí lo que se dio fue también un momento de mucha tensión porque empezaron también a surgir, bueno, algunas miradas críticas sobre por qué a Trump sí y por qué a otros líderes no. O la libertad de expresión, la censura, la libertad de expresión también. Claro. Exactamente. Y eso derivó, en las últimas horas, como ustedes habrán visto y se habrán informado muchísimo, el tema de, bueno, que ya no solamente hubo advertencias, hubo etiquetas y hubo ciertos avisos del contenido, sino que directamente fueron dados de baja varios tweets del presidente Trump y también directamente fue bloqueado, fue de alguna manera puesto en el freezer, como quien dice, el presidente. En Twitter, de forma temporal y en Facebook, ahora, de forma indefinida, por lo menos hasta que se termine de dar la transición. Y eso marcó un antes y un después, porque nunca había sucedido en la historia de las redes sociales ni en esta comunicación digital que, bueno, las empresas sobre todo se pusieran bastante de acuerdo en tener algunos criterios en común que tienen que ver con esta forma de controlar o de alguna manera de darle una restricción muy importante a uno de los influenciadores más grandes que tiene el mundo hoy, como es el presidente. Quizás acá una de las cosas que más importa analizar, además de ver si esto tiene que ver con la libertad de expresión, que sí lo tiene, o con la censura, es con el rol de las redes sociales, algo que no se ha discutido suficiente. Es, bueno, ¿qué son las redes sociales o qué rol tienen? ¿Actúan como medios y tienen que tener responsabilidad editorial frente a lo que se publica o son simplemente plataformas en las cuales proliferan la información y cualquiera puede poner cualquier cosa? Y eso nadie lo controla o nadie se hace responsable. Estamos todavía en un momento en el cual esas posturas no están del todo claras o no se han encontrado de alguna manera los caminos para entender hacia dónde ir. Hay un cambio de actitud clarísimo, que les estaba contando, pero no queda del todo cubierta esa inquietud, sobre todo de muchos sectores que dicen, bueno, entonces ahora si las empresas tienen determinados sesgos, porque recuerden que las grandes tecnológicas son empresas privadas, que marcan sus propios términos y condiciones, que marcan sus propias reglas del juego, no tienen por qué aceptar que nosotros, por ejemplo, estemos actuando. Quizás hoy alguien pone un tuit que es racista o que incita a la violencia y a usted bloquean la cuenta y te la dan de baja directamente. Ahora, ustedes me dirán, bueno, no somos Trump, somos usuarios de menor envergadura. Sí, claro, pero ¿qué pasa con entender que tiene que haber reglas de juego diferentes? O sea, no es lo mismo ser un usuario del montón, del promedio, que ser un antropolítico o un deportista. Ahora, Gustavo, hay quienes dicen quién es Zuckerberg o quien sea para decidir qué se puede decir y qué no teniendo en cuenta lo que influye en la gente, ¿no? O sea, también está como esa dualidad de, bueno, ¿quién decide? ¿Con qué criterio, no? Si no es censura, si no es meterse en la política interna a un país. Esa es la gran ambigüedad que tenemos hoy. Bueno, entonces, ¿qué pretendemos de las redes sociales? ¿Qué queremos de las redes sociales? Que sean espacios donde la información esté. ¿Es libertad absoluta o no? Y esa libertad, ¿cómo la vas de alguna manera ordenando? ¿Qué criterios aplicás? Hay una cosa que es interesante de mencionar, que es que en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos dos años, las redes sociales han buscado en los medios más importantes de cada país, alianzas, justamente para combatir todo el tema de las noticias falsas, todo el tema de la gran desinformación que hay y de la gran crisis de confianza, ¿no? Las redes sociales han sido, lamentablemente, protagonistas y han influido muchísimo en esta enorme crisis de confianza que tenemos hoy. Si hoy hablamos de una crisis política en Estados Unidos, que obviamente tiene sus derivaciones en todo el mundo, la mejor manera de entenderla es por el lado de la confianza. Hay muchos sectores que no están confiando y no están creyendo en nada, ni en lo que estamos hablando sobre el coronavirus, ni de la propia campaña electoral en la que se habla de fraude, por un lado, y se habla de sectas y de cuanón y un montón de cosas que estarían también proliferando por las redes. Y por otro lado, tenemos medios que han intentado darle a la gente información, darle a la gente investigación, para que de alguna manera no se deje llevar, no se deje engañar por teorías cooperativas, y en esa lucha las redes sociales se han acercado mucho a los medios, pero de alguna manera, al acercarse tanto a los medios, también terminan quizás transformándose esas propias plataformas en medios de comunicación. Ahí es donde quizás en este tiempo haya un cambio muy grande. Tenemos que cerrar nada más, pero lo único, la cuenta de Twitter, la de Donald Trump, ¿es del presidente de los Estados Unidos o pertenece a Donald Trump? Bueno, hay dos cuentas, una que pertenece, que es personal de Donald Trump, y hay una cuenta que es la cuenta presidencial. Esa cuenta presidencial la van, obviamente, a transferir a Biden en los plazos legales que correspondan. La cuenta de Trump, si no termina siendo echado del todo, que esto lo vamos a ver en los próximos días, la va a mantener y va a continuar usándola con su nombre como ya era habitual. Él usaba las dos, sobre todo la personal para los mensajes que ustedes vieron, que sin duda marcaron una situación inédita, ¿no? Un presidente, por un lado, alegando a un grupo. Sí, sí, una forma de ser política muy diferente. 100%. Y esto, obviamente, que cambia muchísimo lo que va a venir más adelante y cómo se van a vincular todos los líderes mundiales con las plataformas de comunicación. Bien, buenísimo. Gustavo, muchísimas gracias por esta información. Un abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau. Un abrazo grande. La diferencia entre Trump y yo, con el que manejamos la red.